Vamos a ver qué podemos valorar en un rango de movimiento del hombro cuando queremos valorar tanto de forma pasiva como activa. Nos interesa ver primero de todo que el tejido y la articulación no tengan ninguna restricción mecánica. De tal manera que cuando nosotros por ejemplo generamos una rotación externa vamos a encontrar un límite elástico más que un límite, un tope óseo. Si encontrásemos un tope óseo nos estaría diciendo que o bien hay algún tipo de lesión, adherencia, algún descentramiento de articulación o lleva tanto tiempo estancada esa articulación que no genera ese componente elástico. Nos interesa ver que hay un rango final en el que hay un poquito de margen. Ahí vamos a ver también la rotación interna y vamos a ver la mecánica y el movimiento de la escápula de forma pasiva como somos capaces de arrastrarlo. Y también vamos a ver por ejemplo la flexión, donde vamos a ver cómo podemos llevar el brazo hacia atrás, si se mantiene recto y se mantiene unido a la cabeza o bien genera algún tipo de adaptación flexionando el codo porque hay mucha tensión. Luego le vamos a pedir a la persona que nos enseñe de forma activa esos tres rangos, de tal manera que vamos a comparar si es capaz, generando una fuerza de acortamiento de los rotadores externos, llegar a la misma posición en que hemos visto nosotros de forma pasiva. Eso sería lo ideal. Puede ser que la persona cuando genera una rotación, por ejemplo interna, se quede a mitad de camino. Nos querría decir que si de forma pasiva llegamos y de forma activa no, que no tiene la capacidad de contraer al máximo la musculatura rotadora interna y todo este rango estaría perdido. Sería un objetivo de trabajo, de entrenamiento, el mejorar ese rango de forma activa. Y en la flexión vamos a observar si mantiene el brazo recto, si hay algún escape hacia afuera, de tal manera que la musculatura no está actuando de forma correcta o es capaz de llegar al final. Y cuando llegue al final veremos si también hay alguna adaptación a nivel de las costillas, que las costillas sobresalen hacia arriba o bien exagera la curva lumbar. Entonces serían adaptaciones para decirnos que hay una limitación en el movimiento escapular, es posible que haya una limitación en la flexión de la extensión del tronco que deberíamos posteriormente trabajar en el entrenamiento o el tratamiento. Aquí, rotamos externo.